Señoras y señores, déjenme contarle, hay muchísimas noticias el día de hoy, pero en este video tocaremos algunas y vámonos rápido porque hay muchas noticias. Entre las primeras noticias vamos a hablar de familiares de desaparecidos que dicen que Anlo comete los mismos errores que el gobierno anterior. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Vivos los llevaron? ¿Vivos los queremos? Son algunas de las cosas, de las consignas que lanzaban antes de la llegada del mandatario federal. Muchas personas de familiares desaparecidos piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se les dé una respuesta. Desaparecidos, decenas de familiares de personas desaparecidas reclaman por justicia y verdad. Invitados a la presentación del avance del sistema nacional de búsqueda que encabezará en unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Padres y madres se manifestaron en el salón de la tesorería reclamando justicia expresando su dolor de años. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Vivos se los llevaron? ¿Vivos los queremos? Son algunas de las consignas como ya se los dije, que estaban pues gritando familiares. No saben lo que es acostarse con la imagen de tu hijo desaparecido, señaló una madre presente en Palacio Nacional. Y es que miren señoras y señores, realmente yo sé, yo lo sé que muchas personas quieren encontrar a sus familiares desaparecidos. Es algo lógico, es algo cierto. Sin embargo, no podemos echarle la culpa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, vamos a calmarnos todos. Nosotros en este canal sí hemos hablado de las cosas que hace mal Andrés Manuel López Obrador, pero pues sí, en este tema hay que ser un poco objetivo. Siempre les digo, nosotros no estamos del lado de nadie. Lo que estamos haciendo es enviarle noticias y en esto sí hay que ser objetivo. Solamente han pasado seis meses, pues del empiezo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente no se ha trabajado en esto. Y es que el problema la tiene Andrés Manuel López Obrador mismo. ¿Por qué? Porque en campaña prometió muchas cosas, dijo que se iban a hacer demasiadas cosas y prometió encontrar y dar respuesta de las desapariciones de todas aquellas personas que en este momento, pues tristemente yo creo que no los van a encontrar vivos, pero hay que ser un poco positivos y ojalá que sí estén vivos, que estén por allí, que estén desaparecidos, pero que los logren encontrar. Además, hay muchos familiares que están conscientes de que no los van a encontrar vivos, pero al menos piden una respuesta que se les diga en dónde están. Andrés Manuel López López Obrador y su gobierno no han dándole tanta importancia a este tema como a otros que sí hemos visto que son la prioridad, como el hecho de los migrantes, pero mucha gente está exigiéndole a Andrés Manuel López Obrador que como ya te lo dije, él tiene la culpa por prometer, pues en campaña dijo que iba a encontrar a todos los desaparecidos, cosa que en seis meses, pues no ha hecho. Y ahora señoras y señores, también quiero decirte que una mujer se arrodilló ante Anlo para pedirle ayuda. Así es, una mujer que se encontraba en primera fila de invitados, se acercó al presidente Obrador y se hincó ante él para pedirle ayuda para encontrar a su familiar desaparecido. Vamos a ver las imágenes. Bájate, 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 bájate. Perdóname, perdóname, perdóname. Bájate, 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 bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájate, 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 bájate. Y un momento, por favor, estén adentro. ¿Por qué los llamamos? ¡Por qué los llamamos! ¡Porque los llamamos! Pues ahí están las imágenes, dime qué opinas acerca de esto Y en otros temas y hablando también de Andrés Manuel López Obrador Pues Vargas Llosa acaba de decir que ANLO podría perpetuarse en el poder Así lo advirtió Señoras y señores, el escritor peruano Mario Vargas Llosa Advirtió sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador De acuerdo con este señor, pues ANLO podría perpetuarse en el poder Y destruir consigo la democracia Así lo aseveró este señor escritor Que dice que además Andrés Manuel López Obrador va a destruir por completo la democracia de nuestro país Y se va a afiliar al poder y se va a quedar ahí El premio Nobel de Literatura exhortó sobre este peligro para México Y sostuvo que Andrés Manuel López Obrador puede reelegirse A ver señoras y señores, es una realidad cierto Que Andrés Manuel López Obrador podría reelegirse y quedarse en el poder Pero por otra parte también ha dicho él Incluso hay un documento que se firmó para precisamente no llevar a la reelección Ahora, que si se queda en el poder, que si se reelige Va a ser cuestión de los mexicanos Así que si los mexicanos o la mayoría vota en contra de una reelección Pues no puede ser Ahora, el panorama pinta muy pero muy malo Para el presidente de México en actualidad Pues muchos están en contra de las cosas que están haciendo Estamos ya viendo asociaciones que se están levantando como oposición Aparte de los partidos políticos Hay asociaciones de ciudadanos que se están levantando como oposición Hacia el nuevo gobierno de México Me preocupa mucho México Que como ustedes saben que es un gran país Que reserva de todas maneras hacia el resto de América Latina Lo que puede ocurrir con él Dice este señor que Andrés Manuel López Obrador podría quedarse en el poder ¿Crees que esto puede pasar realmente? Que Andrés Manuel López Obrador se reelija, se perpetúe en el poder Y se quede Yo creo que no, no va a pasar Pero bueno, es opinión de cada quien Vamos a ver que sucede Tampoco no soy adivino Pero si la mayoría de los mexicanos no quiere Pues esto no tiene por qué ocurrir Pero bueno, en otras noticias también De Andrés Manuel López Obrador Dice que el sargazo en Quintana Roo Se magnificó para afectar al nuevo gobierno de México Miren señoras y señores Incluso vi un tweet de un youtuber muy famoso Que no voy a decir su nombre Que apoya 100% a Andrés Manuel López Obrador Que dijo, que escribió en su Twitter Defendiendo a Andrés Manuel López Obrador Que si dijo esto del sargazo Es para darle una buena imagen internacional Y que los turistas no se arrepientan de venir a México A ver señoras y señores Esto es mentir internacionalmente Si es verdad nos preocupa el turismo Y si alguien quiere que vengan los turistas Pues nos vamos a estar diciendo lo malo que tenemos Pero si una cosa es no decir lo malo que tenemos Y otra cosa es mentir El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que el sargazo Que afecta las playas de Quintana Roo Es un asunto menor Que se ha magnificado para afectar al nuevo gobierno Pero agregó que no hay motivo para preocupación Yo señoras y señores Se lo puedo decir por experiencia personal Con mis propios ojos Y se los puedo asegurar 100% El problema de sargazo No es un asunto menor Ya lo viví yo en carne propia Este problema enorme de sargazo Si ustedes vieran la cantidad de sargazo Que hay en las playas En el sur Sobre todo en Quintana Roo Que es donde las cosas están Muy pero muy fuertes Se darían cuenta Que no es un problema menor Si hay un problema serio Un problema grave Acerca del sargazo Yo ahí se los dejo Yo ya no quiero hablar más Porque luego me atacan A través de las redes sociales Pero si quiero pues decirles eso Que vi el tweet De este youtuber famoso Que decía que No que Esto solamente lo dijo Andrés Manuel López Obrador Para que los turistas puedan venir Y no impedirle Que vengan a México Está bien O sea Está bien Que no vas a decir Si quieres que los turistas vengan No vas a decir las cosas malas que tienes Siempre vas a decir las cosas buenas Pero por qué engañarnos Si hay un problema serio En el sargazo Que nosotros ya tuvimos La oportunidad De ver con nuestros propios ojos Entonces Si es un problema grave Vamos a ver Qué pasa El presidente dijo No hay problema Vamos a levantar Todo el sargazo Lo vamos a limpiar Y mire Va a quedar como un nuevo Vamos a ver Si es cierto Lo que pasa Déjame saber tu opinión En la caja En la caja De los comentarios En otras noticias La oposición presentó Futuro 21 Para enfrentarse a ANLO Así es Señoras y señores Es un proyecto Que busca unir A varias expresiones políticas externas Al sol azteca Como Militantes del partido Nueva Alianza O ex militantes Nueva Alianza Y el partido Acción Nacional La oposición Al gobierno Andrés Manuel López Obrador Presentó Futuro 21 Una nueva iniciativa Que busca convertirse En contrapeso A través de las redes sociales Informó Que este proyecto Busca unir A varias expresiones Y ex miembros De otros partidos Ustedes como ven Se los traigo Como un dato curioso Porque día a día Están saliendo Nuevas asociaciones Que están En contra De Andrés Manuel López Obrador Sibiendo Como oposición ¿Crees realmente Que esto valga la pena Y que pues Triunfen O lleguen a algo? Déjame saber Lo que piensas En la caja De los comentarios Acerca De estos nuevos proyectos En contra O para hacer Más bien Contrapeso A Andrés Manuel López Obrador Y su gobierno En otras noticias Aseguraron A 39 migrantes En un hotel En Veracruz Así es En un hotel En el municipio De Minatitlán En el sur De Veracruz Fueron asegurados 39 centroamericanos Con estancia Inregular En el país Personal Del Instituto Nacional De Migración Confirmó al financiero Que los migrantes Asegurados En su mayoría Son de Honduras Pero bueno Señoras y señores Yo se lo comento Así Para que ustedes Vean que si se está Trabajando en detener A los migrantes Y están Puestos a disposición Del Instituto Nacional De Migración Para los que dicen Que México No está haciendo nada Y no se les está Deteniendo Y ya en la última Noticia Del día de hoy Como les digo Había más noticias Pero decidimos Solamente ponerles Las mejores O las más Sobresalientes Porque hay muchísimas Más Mucho Mucho El Estado de México Ya es morada De migrantes Centroamericanos Señoras y señores Así lo advirtió La Comisión De Derechos Humanos De México Del Estado de México Pidió a las autoridades De los tres niveles De gobierno Implementar Políticas públicas Para atender A los migrantes Que deciden quedarse Pues en el territorio Mexiquense Ya que el Estado de México Ha dejado De ser paso obligatorio Para convertirse En una morada De miles de migrantes Centroamericanos Que en un principio Querían llegar A Estados Unidos Pero como ya se los dije Ya se los repetí Desde hace mucho tiempo Desde que empezamos Este proyecto Que los migrantes No iban a poder llegar A Estados Unidos Todos Por lo cual Si iban a quedar en México Pues esto Es ejemplo Claro De lo que yo Les estaba diciendo Así lo advirtió La Comisión De Derechos Humanos Del Estado de México Que pidió A las autoridades Pues que hagan Algo para implementar Políticas públicas Para atender A los guatemaltecos Salvadoreños Hondureños Nicaragüenses Y demás Asilados En el territorio Mexiquense Decidieron Que decidieron Además Suspender Su viaje Hacia la Unión Americana Y quedarse En esta entidad Y ya quedarse Pues como morada Aquí Por lo anterior Pues piden A los A los institutos Responsables Y al gobierno Que se atienda Esta política Migratoria Porque ya no Quieren A más Migrantes Allí Que se están Quedando Y ya no Están avanzando A su viaje Hacia los Estados Unidos Déjame saber Lo que piensas Acerca De estas noticias Que te he presentado En este video Y recuerda Suscribirte Activar la campana Para recibir Todas las notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!